Hola, adictos y amantes a las reacciones. Antes de empezar con la reacción de hoy, los invito a que me sigan en mi canal de Twitch, que está ligado al canal de Movies & Actors SF. Ese sería como su hermanito mayor. Allí verán reacciones en vivo a películas que nos han tocado el corazón, de la cultura pop o del cine en general. Nos vemos allí todos los viernes a las 18 horas Colombia y a las 20 horas Argentina y un sábado cada 15 días. También me pueden seguir en mis otras redes sociales que dejaré en la descripción de este video. Ahora sí, empecemos. Ay, Derrick, me dice Derrick, ¿tú serás de reconocer superhéroes de los cómics para dejarte este reto de adivinar? Y dos a Play Quiz. Muy atento, ¿cuál es tu predicción? ¿Serán suficientes tres segundos para responder? Uy, intentalo. Pues no, a ver. Play Quiz. ¿Lo reconoces? Sí. Spider-Man. Spider-Man. Excelente. Superman. Spider-Man. Mira bien las imágenes. Batman. Bueno, yo creo que deben haber algunos que no me sé. Wonder-Woman. Spider-Man. 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 Linterna verde Hulk Daredevil ¿Sí? ¿Sí es ese? Sí Uy, no, chicos Sé quién es, pero no me acuerdo cómo se llama Coloso, no, no, no Sigue así, estás mejorando mucho Batwoman, Batichica Ay, gatúela Yo a ellas las confundo mucho, chicos Derrick dice, yo ya lo hice y fallé mucho La verdad, ok No, Paila, ahí sí me perdí No sé quién es ella Ay, Fenix, ok Listo Paila, perdí Iron Man Ajá Ay, ¿cómo es que se llama? Este D-d-d-drax Pero no, no lo dije Paila Quicksilver ¿Ese es Quicksilver? Ay, ¿ya la nocturna? Ni idea Eh, una de los cuatro fantásticos Pero no me acuerdo Mujer Invisible Sí, muy bien Mujer Invisible Eh, Pantera Negra No, pero es muy rápido, ¿no? ¿Lo reconoces? Este es uno de los hijos de Wanda, pero no No me acuerdo Ah, North Star Y la perdí ahí Bad Woman Esa es Bad Woman Bárbara Gordón Bad Gear Nooo, pero cómo me pone el pelo rojo Me ven El Profesor X, ¿sí? Ah, sí Listo Ay, este es Arrow Lecha Verde es lo mismo, ¿cierto? Sí, ese es el mismo Voy como muy rápido Uno de los cuatro fantásticos Sí, va muy rápido Ponle pausa para que las pienses más No, rápido ¿Qué fue mi chicas? Este no me acuerdo Claro La Mole, así Hombre Antorcha Antorcha Humana Bueno, la idea es esa Eh Ah Ah, se me olvidó Shazam Siempre se me olvida el nombre de esto también Star Lord Ah, joder Star Lord Listo El Hombre Elástico Sí, ¿por qué? Seguro lo dudaste por un segundo Veintinueve Listo Uy, no, ni idea ¿Quién es ese? Detective Marciano Ay, sí Cíclope Perdí ahí Aquaman Ajá Eh, tormenta Algo de tormenta Ay, sí Eh, Doctor Strange Eres muy listo Ah, las Tortugan Ninja Ese es Donatello Ah, Rafael No, baila No, baila Ahí perdí Es super, 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 hombre maravilla Super boy, sí ¿Lo reconoces? ¿What the fuck? ¿Hombre al con? Ni idea Ni idea Jorge Muy buenas las tenga su merced Estoy aquí corriendo con un quiz que me mandó Derrick Y aquí estoy Y aquí estoy, tacatacatacatacatacatacatacatacatacatame tiene, pero dándole rápido, ¿qué más? No, yo a las Tortugan no las reconozco Yo sé que son Donatello, Rafael y hasta ahí Y la rata No, no me acuerdo El siguiente Para ayudarnos a seguir haciendo más contenido Eh, América Chávez Bien Eh, Black Widow Sí No, ni idea, ¿quién es ese? Ah, ese es Luke Cage, sí Baila Hellboy Hellboy, algo así 340, yo no espero mentico porque es que esto va como Arriba o man Listo Uy, pero espero mentico porque Uy, ese sí, ni idea, no, ni idea ¿Naymoor? Ah, no sabía que existía un Neymor Deadpool ¿Qué? ¿Cómo que es? Esto está muy divertido Cosa del pantano No, ni idea, chicos Espere un momentico, yo paso a la siguiente hoja Listo Espero que lo estés disfrutando ¿She-Hulk? No sé, digo She-Hulk, pero Ah, Gamora Por lo verde Ah, y él es Silver algo Silver Surfer Silver Surfer, sí Pero no, no lo dije Esto es Paila El soldado del invierno Bucky Barnes Bueno, soldado del invierno No es más vaina No, ni idea, ¿quién es ese? Escarabajo azul Ven, no sabía que existía un escarabajo azul ¿Qué? Lo sabía ¿What? No, ni idea ¿Puño de hierro? Ah, ¿ese es Iron Fist? Uy, no Miren que yo empecé a verme esa serie en Netflix Y no me gustó, chicos Me pareció aburridísimo Pero sí conocía Iron Fist Pero así, con el traje, no Lo conocía Uy, no, ni idea ¿Quién es ese? Cosmic Boy Si necesitas más tiempo Puedes poner pausa al video Uy, no ¿Quién es esa muchacha? ¿Saturn Gear? No, ni idea Uy, ¿ese quién es? No Robin Correcto Tim Drake Ah, pero toca decir el nombre Ah, no ¿El nombre exacto? No Cosita Miss Marvel Ni idea Kitty Pryde De nada 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 No, esto está terrible Yo cuando les voy a mostrar Me da pena mostrarles mi letra Sí, Jorge Yo sí iba a decir Daddy Sí, no Iron Fist es de Marvel Yo sí decía No, ni idea ¿Este quién es? Rayo Negro Capitán América Chiquito Ah, tomo ¿Qué es esa vaina? ¿Lo reconoces? No, ni idea Canario Negro ¿Qué es eso? ¿Cómo te regirás tan fácil? Eh, Hawkeye Perdón No lo dije Ay, esa es la bestia ¿Sí? La bestia Ay, sí Eh, Moon Knight Supergirl Supergirl, ¿no? Ajá Donatello Ah, Leonardo Muy bueno Muy bueno Ay, ese sale En la película De Doctor Manhattan Si, me acordé De él Pero no el nombre Si lo vi En la película Esta ¿Falco? Ay, sí ¿Y esa quién es? Uy Pero niña Vestite Emma Frost What the fuck? No, ni idea ¿Quién es ese? Ya por la parte De nuestra familia En YouTube Suscríbete Esa es la Eh, a la avispa Sí No, ni idea ¿Quién es el? Blacklight Eh Wondergear Ah, no Pero que es esta vaina Ni idea No, ni idea Starfire Raven, no Wanda Scarlet Witch Bruja Escarlata Linternas Es uno de los linternas verdes Pero ni idea ¿Cómo se llama? Kilo Ah Esperen 71 Quito Ya Esa es KB Shock Bien, bien, bien ¿Qué es? Mi idea ¿Satara, Satara? ¿Lo reconoces? No Capitán Britannia Esa debe ser No Chica Chicalcona Ah Sí, sí pensé que era ella Por los colores Pero no supe cómo decirlo Te espaila Ay, hace poco Me vi un video Este mal ¿Cómo es que se llama? Blade Blade ¿Satara? Ay, sí Gambito De dama No, ni idea No sabe que existió Un gambito No los hijos de Wanda Claro No Es muy cool, ¿no? Esperen, esperen, esperen 77 No 78 ¿Qué es este? No, ni idea ¿Quién es ese? Ya casi terminamos este reto Tú puedes No, ni idea Jorge las está contestando todas Cuac Oh, no Pues imagínate 78 80 Baila Eh, visión Iron Man raro Mister 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 No, ni idea Por supuesto No, ¿quién es ese? Ah, no Paila No Hay muchos que nada que ver Beta Ray Bill Ok Eh, She Hulk Ajá Esta es Jessica Jones ¿Cierto? Ay, sí La liebre Cosita ¿Cómo se llama? La liebre La liebre La cosa No, la liebre no El mapache El mapache ¿Cómo se llama el mapache? Ay, se me olvidó el nombre del mapache Rocket No, Paila Se me olvidó el nombre No Capitana Marvel No Pero, ¿cómo? No Sí Otro de los Robin Eres muy listo A Mia Wayne Al hijo Sí Esta sí es Bad Woman ¿Cierto? Ah, sí ¿Lo reconoces? No Animal Man Ah, no No, ni a Ay, este es Punisher Este es Quicksilver Sí No ¿Quién es esa? Valkyria Esa es Valkyria Ah, no No Pero así no me la muestran en Marvel Ah, no No, no, no Eso sí, no Eso es trampa Aquí están tan tramposos No, ni idea quién Ay, ese es No, no, no No, mentira No, no No he dicho nada No sé Red Hot Llegamos a la pregunta bonus Ay, eh Ay, Adman Gracias, gracias chicos Bonito Me gustó el reto A ver Voy a contar cuántos tuve Cuarenta y Cuarenta y dos chicos Tuve cuarenta y dos Estoy Estoy hocha de De superhéroes Es que Alguien le dice la liebre A A Rocket Creo que es este Este Thor El que le dice La liebre Pero por Pues por molestarlo Por eso dije la liebre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!